Logramos conversar con otros vecinos, Gabo, porque así también vamos levantando información. Mientras haces tú esa búsqueda, vamos a retomar el contacto con la alcaldesa Daniela Peñalosa. Alcaldesa, la estábamos escuchando y, por supuesto, tiene que ver con la empatía y con cómo ser indiferente a lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué pasó puntualmente con el generador? Porque una vecina nos dice que la municipalidad lo arrendó en él. Y le voy a decir que se arrienda, ya es escandaloso porque la culpa es de en él. ¿Qué pasó con el cable? ¿Qué información tiene usted? Sí, Priscila, mira, lo primero que yo quiero señalar es que, entendiendo a los vecinos, yo obviamente no voy a empezar a desmentir la información que ellos les pueden dar, porque esto también puede ser como un juego del teléfono y sin poneo. Nosotros desde el jueves de la noche estamos en contacto con el presidente de la Junta de Vecinos, con el Comité de Administración, y también hemos estado en contacto con algunos de los vecinos que han sido voceros de estas manifestaciones. El día de ayer logramos gestionar que en él instalara un generador. Ese generador llegó cerca de las 3 de la tarde. No es arrendado por la municipalidad, esa información no es correcta. Lo que es correcto es que lo gestionamos para que en él lo llevara. En él lo llevó y cerca de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, en él nos informa que era imposible, perdónenme lo doméstico, enchufarlo, que la distancia al tablero que estaba en los menos 1 de las 5 torres, no es imposible. Obviamente no es la respuesta que queremos, obviamente nos preocupa, obviamente también nos indigna la situación. entendemos la sensación de los vecinos. Pero, alcaldesa, perdón que le interrumpa. Ya, en él les dice, no tenemos el cable. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, es lo que seguimos preguntando, es lo que seguimos insistiendo. Nosotros nos vamos a bajar los brazos para que... No, pero me refiero, no a la solución del municipio, a cómo podemos ocupar esa herramienta valiosa, que es el generador que está estacionado y no se puede ocupar. Había la posibilidad de cambiar el cable. No le han dicho nada, Daniel. Es que todas esas preguntas las estamos haciendo, todas esas respuestas son las que estamos esperando. ¿Y ayer qué le dijeron? Nos están diciendo que técnicamente no era viable poder conectarlo. Entonces, seguimos buscando, o seguimos, a ver, seguimos más bien buscando la respuesta de Enel para poder dar una solución a esa comunidad. Y estamos desplegados también. Yo sé que ustedes están cubriendo la situación particular, y se los agradezco. Pero estamos desplegados también en toda la comuna porque siguen habiendo 8.000 hogares que van a estar sin luz. El horario de reposición que nos entregan es el jueves a las 23 horas. Claro. Lo que también es impresentable. Alcaldesa, entendemos, lo que nos llama la atención es que Enel no sea capaz de decirle, mire, vamos a traer el cable que falta, el alargador, quién sé yo. No tengo idea, no soy técnico. Va a poder enchufar eso porque no llega. Entiendo que el problema es que el cable no llega hasta al menos uno donde está el tablero. Pero acá, y esto se lo pregunto desde el punto de vista de lo que nos han dicho los vecinos. Yo entiendo también lo que usted dice. Obviamente que ustedes hablan con representantes, bueno, y cada persona también esto es verdad, como jugar al teléfono. Bueno, pero lo concreto es que parece que hay situaciones bastante delicadas que tienen que ver con, obviamente, que la falta de agua y además el tema de la basura y también los desechos biológicos acumulados en los baños pueden estar generando un problema sanitario no menor. Porque este sector, a diferencia de muchos de su comuna, es densamente poblado, digamos. Es más antiguo. Porque son cinco torres, digamos, 16 pisos. Entonces, ¿y tienen adultos mayores y eso? ¿Han podido hacer un trabajo desde el punto de vista de atender a esas personas? José Luis, mira, ahí te voy a entregar la información que manejo por el trabajo que hemos hecho de la municipalidad. Insisto, no quiero entrar a contraargumentar a los... No, 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 solamente queremos saber si estás preocupado de eso nomás. Sí. No se trata de mentir o de mentir. Sí. Lo primero es lo siguiente. El día de ayer el equipo de aseo retiró de las cinco torres de forma manual, porque efectivamente si la luz se tiene que hacer de forma manual, 1800 kilos de basura. Lo retiró la municipalidad el día de ayer. Ya. Y nos comprometimos, que es lo que corresponde a que, mientras no llegue la luz, vamos a seguir haciéndolo. Ya. Respecto del agua. El agua, y ustedes a lo mejor en las cámaras pueden mostrarlo, las torres tienen en su primer piso, comillas, unas piscinas con agua. Nosotros entendemos que hay adultos mayores o vecinos que están en una situación más compleja de movilidad que no pueden bajar. E incluso, desde el día viernes o sábado, cuando supimos de la situación, dada la información que nos entregan los vecinos, el mismo equipo municipal ha entregado más de 2.000 litros en bidones de agua potable, subiendo a pie, dado que no hay electricidad, el equipo municipal a los departamentos de los adultos mayores y de los vecinos, que la misma comunidad ha identificado como crítica. Respecto de la persona electrodependiente que también se ha hablado, cuando se habla de la autogestión de un electrodependiente, hay que entender lo siguiente. El electrodependiente lo que necesita es luz. Por lo tanto, lo que necesita es un generador. Ese generador lo entregó la municipalidad a petición de los vecinos. Por lo tanto, al día de hoy... Está cubierto ese electrodependiente, entonces. El único vecino con necesidad por tener una electrodependencia está cubierto. Ya. Ya. Alcaldesa, hay otra pregunta que le quiero hacer, porque a esta hora, en él, publica en su página, que hay 6.067 clientes sin luz. Y usted como autoridad que ha recorrido la zona y que ha levantado esa información en terreno, ¿le cree? ¿Coincide con la información que maneja usted? Coincide en los grandes números con la información que yo manejo. Coincide también con los reportes que tenemos de los vecinos. ¿Qué es lo que nosotros vamos haciendo? Cuando en la plataforma en él aparece que un barrio y un sector recuperó la luz, tomamos contacto con vecinos de la zona para chequear que sea aquí. Y acá se dan dos diferencias. La primera es que puede haber un margen de error en la plataforma de en él, tal vez por la especificidad de cada calle, porque ya hablan de los sectores. Ya. Y ahí nosotros al tiro reportamos en él, en la dirección, tanto, tanto, por ser específica. ¿La información que usted ha recibido de en él ha sido clara? Yo tengo que ser bien honesta. La información que yo he recibido ha sido clara. Distinto es que sea correlativa a lo que está pasando en la calle. Entonces, cuando en la plataforma de en él aparece que hay un sector con luz, inmediatamente tomamos conexión con los vecinos para saber si es así. Y si no es así, nuevamente llamamos a en él. Y lo segundo que sí pasa es que en la plataforma de en él se levantan sectores porque dice que se recuperó la luz. La calidad del voltaje, la cantidad del voltaje es insuficiente para que ese hogar vuelva a estar funcional. Y eso es algo que también nos preocupa. Por lo tanto, no es que sea uno a uno. No es que si en él dice recuperamos un hogar, eso signifique que en calidad de voltaje esté ok o que 100% de las veces eso sea aserciado. Y que ese es un problema también, alcaldesa, porque resulta que para enchufar, no sé, un calefactor eléctrico necesita mucho voltaje y el tema es que está funcionando a media máquina. Y no es el único lugar en Las Condes donde está pasando el tema de las idas y venidas del voltaje. Y por eso, Priscila, Luis, les quiero también entregar información que ustedes estaban viendo con uno de los abogados antes de que tuviéramos este contacto. Disculpen si se escucha mal, es que estoy desplegada. No se se escucha bien. No se preocupe. Recibiendo las calles de la comuna. Nosotros ayer, los alcaldes de la región metropolitana, más de 40 alcalde, ya la quiero ser clara, Sí lo vimos. Indistintamente de nuestra posición política y indistintamente de ser una comuna rural o urbana, fuimos a esta reunión con la superintendencia donde también participó el ministro de Energía. Yo al menos quedé insatisfecha. Claro. ¿Por qué quedé insatisfecha? Porque la superintendencia tiene un rol fiscalizador, no solamente reactivo, sino un rol preventivo. Ayer supimos, no en la reunión, supimos más tarde que se había multado en él por los cortes que se produjeron en mayo, con una multa de 4.000 millones de pesos. Yo no quiero entrar a conversar si es baja, alta, corresponde o no corresponde la multa. Pero quiero que sepan que esos 4.000 millones de pesos van a las arcas fiscales, que se pueden presentar en programas para los vecinos. Alcaldesas, sí. No van en compensación directa. Eso es parte de lo que decían algunos alcaldes ayer, que esa plata vaya directamente a reparar los problemas que ha generado, independiente, digamos, si es mucha o poca. Alcaldesa, le queremos dar las gracias por aclararnos algunos puntos y ojalá que esto se solucione rápido para que los vecinos, ¿cómo se llama? Del sector ahí de Bilbao y de todas las comunas que están con complicaciones salgan. Estamos trabajando no solamente por ellos, sino por los mil hogares que tengan que ir. Gracias, alcaldesa. Mucha suerte.